Hola, soy Yvonne y en México actual ya hemos superado la crisis de la contaminación ambiental separando y reciclando la basura, haciendo conciencia de que hay orgánica e inorgánica para evitar la contaminación tanto de los desechos, junto con la demás basura, y la contaminación del agua. Ahora se vive un México más limpio y a la gente no tira la basura en las coladeras. Cuando llueve ya están despejadas, todo sigue su ciclo normal, no hay nada que detenga el agua que cae, porque ya México se ha convertido en un país limpio, ya todas las zonas verdes están bien cuidadas, no hay basura, y pues ahora este es nuestro México del futuro.